Esa menor me tiene toqueado, pero el marido me tiene huritao Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pelo el pelo Él no sabe que yo le he matao, me tiene toqueado, y cuando yo la agarro yo le pelo el pelo El roceo, ubicando al baseo, que te guarda con el bate hasta que pida cacao Cacao, cacao, que te guarda con el bate hasta que pida cacao Cacao, que te guarda con el pu, que te guarda con el pu No me digas que tú tienes toque, tú estás rapto Las faras las damos no solo, los rangos se respetan, esto no es lo loco No me digas que tú tienes toque, tú estás rapto Las faras las damos no solo, los rangos se respetan, esto no es lo loco Las faras las damos nosotros, las faras las damos nosotros Las темas las damos no solo, los rangos se respetan, esto no es lo que quede El mechazo se ubicando el baseo, pam, pam, teme de lao Que te borra con el batez aquele pida cacao Te borra con el batez alguna que pida cacao Cacao, 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 te borra con el batez jakby pida cacao Cacao, 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 cacao Que te guarda con el un Yo estoy en Rosero Ubicando el base Pam pam temerla Que te guarda con el verde pa' que pida cacao Buploi en la cabella El oso en la casa El bui al mandito Eri Papeleta Gregori Canza Carlitos Fuego Secre Ciencia Cocha Christian Music Urbano.com Playbook Gen Gen Promotion Frank El combo a los 15 Dj Nueva Generación Independiente M12 La Semilla ZBT Willy D.K. By the Flow Buploi Fue 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 C secretary Fue Fue Not Fue herramientas